una de las cosas más difíciles para mí marca privada en realidad no es conseguir un producto es determinar si el producto es un buen potencial basado en diferentes factores en el vídeo de hoy va a compartir con ustedes cinco factores que yo pienso que son importantes para ver si es un buen potencial para venderlo en amazon así que no se vayan gracias por quedarse conmigo yo soy el super 6 si eres nuevo en mi canal en el canal aquí hablamos de amazon FBA y también de negocios en línea en el vídeo de hoy voy a compartir con ustedes cinco factores que yo pienso que son bien importantes para determinar si el producto es un buen potencial para venderlo en amazon el primer factor es bien importante y es la demanda tenemos que determinar si el producto tiene demanda tenemos varias opciones si el producto no tiene ninguna demanda pues ya sabemos que en realidad no importa lo bueno que sea producto si no tiene demanda quizás no es un producto bueno en este momento así que vamos a ignorar el producto que no tengan demanda también tenemos productos que tengan poca demanda el producto de poca demanda puede ser un buen potencial dependiendo el precio de venta y también la cantidad de margen de ganancia y qué tan seguidas son las ventas durante el transcurso de un mes el mejor espacio para mantenerse es entre la demanda media a la demanda alta la demanda media es ideal en mi opinión la demanda alta a veces un poco peligrosa por el hecho de que hay mucha competencia pero la demanda media para mí entre media y alta es el punto donde nosotros deberíamos estar la demanda es bien importante así que debemos determinar cuál es la demanda de ese producto antes de hacer ningún tipo de movimiento así que vamos al factor número 2 otro factor bien importante es la competencia la competencia es importante porque va a determinar cuál va a ser el pedazo del pastel que usted va a poder obtenerlo potencialmente usted puede obtener de ese mercado si la competencia baja y la demanda es alta eso es un gran potencial si la competencia baja y la demanda es media también es un gran potencial la demanda es bien importante la competencia es bien importante ahí básicamente va a determinar cuál es el potencial o qué posibilidades ustedes tienen de entrar a ese mercado y cuál va a ser el porcentaje que usted potencialmente podría adquirir de ese mercado a usted lanzar su producto el tercer factor que es muy importante es la sazonalidad debemos conseguir productos si podemos de que sean evergreen evergreen son los productos que se venden en todo el año los productos que son solamente por temporada por ejemplo los productos de navidad los productos de san valentín el día de la amistad los productos del día de acción de gracias del día de las madres ese tipo de producto que ya tiene una temporada y no hay ningún problema con eso pero tenemos que entender antes de entrar ese producto si es solamente por temporada o si es un producto que es todo el año así que debemos prestar atención a cómo el producto se vende durante todo el año si tiene sus mejores fechas para vender excluyendo en las navidades porque en realidad casi todos los productos suben en las navidades pero en cual durante todo el año debemos tratar de conseguir productos de que se vendan durante todo el año el cuarto factor que es bien importante es el precio de venta el precio de venta va a influir bastantes cosas va a influir qué tan fácil va a ser para usted entrar al mercado y también va a determinarle el mercado donde está su precio recuerden que hay diferentes mercados hay el mercado del precio barato el mercado del precio entre medio y el mercado del precio alto así que tenemos que determinar de antemano cuál es el mercado que nosotros queremos entrar pues va a ser la capital y recuerden que cuando uno empieza con un producto de un de un precio menor por ejemplo de 15 dólares para invertir o la capital para invertir de ese producto básicamente o normalmente es menor pero el problema que tenemos ahí al ser el precio menor a veces la cantidad requerida para comprar en esa orden es más alta así que a veces un problema tiene que recordar eso cuando tenemos precio en la escala del medio vamos a decir que son precios como los 50 dólares pues ahí estamos en una parte de que a lo mejor te requieren comprar mucho pero también el precio para comprar es bastante alto así que la capital y la cantidad de unidades para comprar puede ser un problema recuerden estoy hablando en general pueden haber manufacturero que pueden hacer diferentes arreglos entre cantidades y precios y si compra productos que son más altos en precio el problema de eso es de que va a requerir más capital pero lo bueno es de que la mayoría de las compañías manufactureras el requerimiento de compra o la cantidad mínima de compra es mucho menor así que cuando uno compra productos de 15 dólares o 20 dólares a veces el mínimo tiene que ser 500 unidades mil unidades pero cuando nos movemos a 50 dólares el precio de 50 dólares o el precio de 100 dólares pues ahí nos movemos a menor cantidad de unidades de unidades podemos comprar a veces unidades 10 unidades 5 unidades 20 unidades y de esa manera podemos probar el mercado si no estás suscrito a mi canal y piensas que este tipo de información te va a interesar te invito a que te suscribas si piensas que el vídeo tiene un contenido que te está ayudando por favor dale like al vídeo comparte el vídeo si piensas que esta información puede ayudar a otras personas recuerden también que tenemos un grupo en facebook el enlace está en la parte de abajo y ahora el último factor el factor número 5 es el margen de ganancia recuerden esto es bien importante nosotros debemos saber cuál es el margen de ganancia antes de que nosotros entremos a ningún producto así que la investigación de entrar al producto es bien importante hay que saber de antemano cuál es el margen de ganancia si el margen de ganancia es bien poco porque el precio de venta es bien poco quiere decir que usted va a requerir muchas más ventas diarias para poder hacer algún tipo de ganancia que sea significante el problema que va a traerle eso es que el precio los productos que son de precio bajo la mayoría de las veces son en categoría bastante saturada y entonces hay mucha competencia así que están compitiendo por los precios si tienen poco margen de ganancia al empezar ya se sabe que no va a poder invertir mucho en ppc porque no le va a dar así que va a empezar desde el principio a perder si el margen de ganancia es alto pues entonces ahí sí tienen más oportunidad no importa el precio de venta en cual esté vendiendo el producto si el precio de venta del producto de 15 dólares o 20 dólares tiene un buen margen de ganancia que usted puede invertir un poco en ppc y a la misma vez puede tener un buen retorno de inversión entonces eso está bien no importa que el precio sea bajo y unidades que son más altas entonces no va a requerir vender muchas unidades porque con precio de margen bastante alto quizás en dos o tres unidades usted puede tener un mejor margen de ganancia en un día que se vendiera 100 unidades de presión más bajo si ustedes utilizan estos cinco factores cuando ustedes van a empezar a hacer búsqueda de productos recuerden que esto estoy hablando mayormente para marca privada no estoy hablando de arbitraje en arbitraje pero es el producto que se encuentra pero cuando está investigando qué producto yo debo tratar de traer al mercado use utilice estos cinco factores utilice y tómese su tiempo investigue el mercado investiga demanda investiga la competencia investigue si el producto solamente por temporada investigue cuál es el precio de venta no solamente el precio de venta del producto que usted identificó como potencial sino de ese mercado completo tiene que identificar eso y también tiene que identificar cuál es el margen de ganancia que usted va a tener al final y tiene que ser bien realista tiene que entender bien todos los cargos que le están aplicando así sea el manufacturero en las compañías de envío cualquier otro tipo de gasto que usted tenga que hacer todo eso tiene que estar calculado en la parte de los comentarios pongan del número del 1 al 5 el número que corresponda a cuál de los cinco factores ustedes piensa que es más importante ok en la parte de los comentarios comenten solamente escriban el número del 1 al 5 cuál de los cinco factores que estoy compartiendo con ustedes o compartir con ustedes ustedes piensa que es el más importante espero que este vídeo le haya ayudado gracias a todos por quedarse conmigo este es el día el super 6 lo veo en la próxima el tercer factor que es bien importante es la season alvil y y y y y y y y y